No miréis, esto es demasiado perro ¿Qué cojones hace esa cabrón? ¡Tirad para allá! Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, les traigo un nuevo gameplay Sí, va a ser un videojuego random, en este caso va a ser God Simulator Ya sé que la he jugado a todo dios y no es por eso, simplemente es porque es un juego bastante divertido Así que vamos a hablar de a play y como veis yo no tengo ningún mod ni nada, es el mapa original De hecho lo baje hace unos días y he jugado más bien poco Pero más o menos sabemos lo que hay que hacer Y... sabemos un par de cosillas... A ver si me deja... ¡Ay! Me marea aún un poco con la cámara ¡Partido de cuello! ¡Partido de cuello! No, a ver... ¡Salta, salta, salta! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Casi! Es que me quedé en una de las mini pruebas que te van mandando Porque como veis ahí... Perfoma, 6 pull... 370, front flip... Front flip... O back flip... Pero... Back flip, perdón... Ehm... Pero en cualquier caso... Y lo intenté... Lo intenté, ¿no? Si creerme que lo hice, lo conseguí hacer hacia adelante Pero no, yo no... Así que estoy intentando hacerlo lateral A ver si por casualidad fuera... De este palo... ¡Uh! ¿Sabes? Descubrí un par de casquillas... ¡Mierda! Si quiero coger un poco la alfila del suelo... A ver... ¡Mmm! ¡Salta, cabra! ¡Salta! ¡Salta! ¡Mega ya, tío! ¡Tira para allá! ¡Naja, vamos a subir! ¡Ay! Si puedo... O sea, nada, ahora... Los tortugos son jodidos... No sé por qué estoy... Yo estoy sin miedo con todas ahora... Tup, 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 tup... Bueno, pues 10 años después... Seguían morir, ¿no? Ya habéis que meter esa... ¡Oh, si, sufrido! ¡Ah, qué puta where! ¡Ah! ¿No lo juego, gano, qué?! Ah, tomamos puro. Se ha muerto sola, hija de puta. Bueno, pues esto es lo que tenía que enseñaros. Se me echas aquí y te... Se transforma en la cabra. ¿Veis? Y luego hay otra. Si te piden un sacrificio, pues tienes que hacer juntando a cintos... ...plingados de estos. Vamos, pero cazo. Vale, bien lavado. No, 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 no... Ah, no va, po, puro. ¡Ponte puta! No. ¿Qué ha hecho? Ah, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Ah, no me sigues, cabra! Ah... No, no había otra. ¡Eh, eh! ¡¿Qué coño?! ¿Y esto? ¿Qué cojones? Buah Ay dios mio Ahora ya vamos para allá Es lo de la montaña, lo de ese ejercicio Casi, casi A ver si me estuvo encima de esto ¡Ah tía! Todo va, jeje De hora suya Ya me lo he atropellado Una puta cabra Pobrecita, me he reventado ¡Nooo! ¡Pero si apenas lo he tocado! Bueno, pues ya estoy donde quería Bueno, está mirando esa tía, pero me la voy a llevar ¡Vamos para allá! Vamos para allá ¡Vamos! Ahora, me ha salido de puta madre Tío No pilles platos ¡Vamos! 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 No tengo a la hostia sola, pero no me pasa nada. ¡El 8! Ah, este es el chandar. ¡Es un chandar! ¡Se ha comprado un chandar con Montil Castro! ¡Su puta madre! Bueno, pues ahora veréis cuando junto a los 5 aquí y lo que pasa. Si no lo habéis visto ya. ¡No! ¡Se convierte en una masa almorfa! ¡Almorfa! Y me mutan ahí en plan antiguo. ¡Cabrón! ¡Ah, soy una cabra del infierno total! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué desastre! No me pregunte, ¿qué coño hace una bicicleta en el tejado? ¡Porque no! ¡No! ¡Porque no! ¡Tiene uno más! ¡Aterrita, aterrita! ¡Aterrita! ¡Ah, estábamos! ¿Cómo ponemos esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, mierda! Lo he tirado. ¡Va, por culo a la casa de árbol! No, claro que sea de esa pena... Claro que seabrantito. ¡Ajajaja! ¡Ah! ¡Qué menudo piensas! ¡Ay! ¡Qué piso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Ja 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 ja! ¡Que menudo piensas! Vamos a saltar a la cosa... ¡Ah! Pero, pero... A ver, donde... ¡Sí! ¡No hay problema! ¡No! 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 No me a joder. ¡Joder! 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 ah 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 a ah ah cuando salto es como que salta asi super alto woooooooooo dios mio ¿que cojones? no sé dónde me han dolado pero me vuelvo a meter Puedo entrar, que eso es otra historia Más flipado ahí haciendo el trombo Lo verás, hombre, lo voy a dejar todo ¡Aaah! ¿Estás고 creyentes? ¿Estás oscuro? ¡Gracias por ver! ¡Escos en comprar! ¡Ah, mierda! Bueno, me la han punteado, pero... Yo creo que me han quedado guay. No creo. Es que se van a ayudar. No me lo puedo creer. ¡Vamos! De encima me pasa por encima del coche. Esos dos de coche lo han matado. No sé qué coño es lo que pasa en el cerebro. Pero no es normal lo que hacen. Pero no es normal lo que hacen. ¡Ay! ¡Azucó una mi cadena! Se lo habrá satirado, eh. Se quedara aquí hablando con el móvil. No, no, no. ¡Woohoo! ¡Azucó una mi cadena! ¡Ale! ¡Woohoo! ¡Casi! ¡Ale! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que yo no he sido! ¡Ale! ¡Que yo ya estaba sincronizado! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que yo no he salto hasta el tiro de un camión! ¡Ale! ¡Si la farola de mierda no me putea! ¡Ale! 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 ¡Es que tiraba la toma por culo a la silla y me era de un golpe, tío! ¡Ale! 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 Pero no, a la tía no Puto le hiciste que suelta la No, 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 no Tomate Dejadme salir Se quedó ascendente de la puerta y no puedo escapar Se ha muerto Pobrecillo Desplotan las cosas delante, detrás Y el tío sobrevive Pero no sobrevivirá nunca ¡Golpe en una cabra! En fin, lo vamos a dejar por aquí Es otra cosa que... Arde cabrón, arde Para todos lados ¿Eh? En fin, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!